La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Gálatas 6.3 El que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña En primera a los Corintios 4.7 ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Y en Eclesiastes 11.5 Ignoras la obra de Dios el cual hace todas las cosas La reflexión de hoy se titula El Director de Orquesta y la Batuta Un evangelista cuyo trabajo había sido muy bendecido por Dios solía contar esta historia El concierto estaba a punto de empezar Todos los instrumentos estaban listos Los ojos de los músicos estaban puestos en el director de orquesta Este levantó su batuta, la mantuvo en el aire Luego la puso en movimiento y el concierto empezó La batuta marcaba el ritmo y gracias a ella Todos los instrumentos unían sus notas en una maravillosa armonía Llena de orgullo, la batuta pensaba ser realmente el instrumento más importante de la orquesta Pues todos los instrumentos obedecían a sus órdenes Al terminar la pieza musical, el director puso la batuta encima del atril Esta rodó, cayó al piso y desapareció por una ranura ¿Cómo van a hacer sin mí? Pensó la batuta desde el fondo de su escondite El concierto iba a reanudar El director de orquesta buscó en vano su batuta Como no la encontró, sacó de su bolsillo un simple bolígrafo En su hábil mano el bolígrafo marcó el ritmo Y el concierto continuó tan hermoso como antes Lo importante no era la batuta, sino el director que la movía La misma batuta en manos inexpertas nunca hubiese podido dirigir un concierto tan maravilloso El evangelista explicó Cristianos, si Dios nos concede el honor de utilizarnos Nunca creamos que somos indispensables para Él Pues Él emplea a quien quiere Lo único que debemos hacer es permanecer humildes en las manos del gran director de orquesta La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita Para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir De la vida �ar Impresión ¡Gracias!